CULTURA Esta semana continúa el tour de cine francés en la Sala Miguel Enelira, Riviera Francesa, 116 minutos de drama donde el director André Tessiné cuenta la historia de Agnès. Después del fracaso de su matrimonio, Agnès regresa de África y se encuentra con su madre Renée, dueña del famoso casino El Palacio del Mediterráneo. La joven mujer se enamora perdidamente de Maurice, el hombre de confianza. Influenciada por este, Agnès entra en contacto con la mafia y busca vender su parte del casino, traicionando con ello a su madre. La joven no soporta su propia traición y después de un intento de suicidio, desaparece en noviembre de 1977. Su cuerpo nunca fue encontrado. Treinta años después, Maurice sigue siendo el eterno sospechoso de ese crimen sin pruebas ni cadáver. Convencida de su culpabilidad, Renée lucha para que sea condenado. Bajo la dirección de Eric Barbier y las actuaciones de Berines Bajo, Ivan Atal, Jean-François y Estevenin, un ladrón en libertad condicional acepta unirse al golpe más grande de su vida, el robo del Florentín, un diamante mítico subastado por sus dueños. Para lograr su objetivo, debe acercarse a Julia, una experta en diamantes para quien la venta de esta pieza constituye un reto personal y familiar. El film va más allá del robo, particularmente osado, pues Simón acarrea a Julia hacia un destino que ella nunca imaginó. 7 de octubre, El último diamante. El tour por la cinematografía francesa continúa el 8 con la cinta Chicos y Guillermo a comer, y concluye el 9 con la cinta Nueve meses de condena. Les recordamos que previo a la proyección de las películas francesas, se realiza la proyección de cortometrajes mexicanos. Sala Miguel en el IRA en pleno tour de cine francés en el Jardín Botánico de Tizatlán en horarios de 15.30, 17.30 y 19.30 horas. Para Sistema de Noticias, Edith López.